¿Qué pasa con Fabián Doman? La periodista comentó que el animador mantendría un fuertísimo conflicto con Anna Rosenfeld por un problema en su participación en el magazine del Canal del Sol. En el aire de intrusos, Laura Uffal comentó que los productores del 13 habrían convocado a Anna Rosenfeld para el programa de Fabián Doman. Anna Rosenfeld estaba en Europa y la llamó alguien de la producción para invitarla a participar en el programa de Fabián Doman, indicó la periodista. Conjuntamente, la panelista comentó que se llegó a un acuerdo con la letrada, pero solo para asistir como invitada dos veces por semana al programa del expresidente de Independiente. Al mismo tiempo, la periodista informó que desde el 13 también se contactaron con el abogado, Mauricio D'Alessandro, para que sea parte de Bien de Mañana. En este sentido, Laura Uffal comentó que el letrado cerró con el ciclo de Fabián Doman, ya que puede ir todos los días y no cobra porque es político y le conviene estar en cámara en estos tiempos. Wilsonfeld volvió de Europa y no tenía su lugar en el programa, y quien pidió que no estuviera ahí fue Fabián Doman. Se pelearon. Igualmente, Laura Uffal sumó. Me dijo, y si Doman pidió disculpas a los aborígenes, que me pida disculpas a mí, porque es una vergüenza y una traición lo que me hizo. Están peleados a muerte. Luego, la periodista explicó que hace una semana Fabián Doman y su actual pareja, Viviana, habrían compartido un almuerzo con Ana Rosenthal y por ello no se entiende por qué la sacó del programa. En diálogo con intrusos, Mauricio D'Alessandro reveló que Fabián Doman habría tenido una fuerte discusión con la panelista Silvina Estudero, quien es amiga de Ana Rosenthal. Hubo una pequeña discusión con Doman, en el corte. Y fue acalorada, porque Estudero le dijo que ella era amiga de Rosenfeld y que no le iba a permitir ciertas cosas, manifestó el abogado al hablar del momento que se vivió en el ciclo del famoso presentador. Ahí, Doman dijo que era muy amigo de Marcelo, marido de Rosenfeld, que falleció en octubre de 2021, y que estaba distanciado. Bueno, empezaron una discusión bastante violenta, hasta que Estudero amenazó con retirarse del programa, con renunciar. Fue muy fuerte. Después, Doman se calmó. Son problemas de pared, que siempre hay. Pero primero estuvo Estudero, que defendió a Rosenfeld, con quien yo tengo una relación impecable, indicó Mauricio D'Alessandro en el aire de América TV.